ve al mercado y compra tus vegetales ahora según vendedores precios de algunos vegetales subirán en los próximos días producto de la demanda y la escasez a causa de las lluvias pero puede ser un poco más que la navidad de la semana de la semana de las cosas que todavía siempre sube porque ahora hay pocas cosas de hacer una hay más de mano a la gente la gusta más entonces la que subo porque ya está en contra de la carga que la lluvia ha afectado también si la bien no sabes que no se bajó demasiado demasiado y se espera que sigan subiendo por lo tanto que es recomendable adquirir los vegetales que necesites para los preparativos de esta navidad a tiempo y sin mucho estrés y libres de impuestos